El informe de análisis fundamental para el día lunes 16 de marzo de 2015, una semana que viene con una agenda cargada de datos y centrada fundamentalmente en el encuentro de política monetaria que va a tener lugar martes y miércoles. Al finalizar este encuentro de miércoles, la FED puede dar alguna pista de cuáles van a ser sus próximos pasos en materia de tasas de interés. Hay una presunción de que pueda haber un cambio en el lenguaje del comunicado que emite el organismo y que puede llegar a pedir nuevamente paciencia a los mercados con algunas palabras claves que analizaremos oportunamente, pero también con una conferencia de prensa que se da cuatro veces por año. En cuatro de los ocho encuentros tenemos conferencia de prensa y justamente ahora coincide con una de ellas a cargo de la Presidente Janelle Yellen. Pero algo más adelante en el tiempo, para hoy mismo tenemos la presentación del Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, a las 2.45 horas del Este en Frankfurt. Mire que Draghi viene dando muestras de serio optimismo, algo poco habitual en él, un hombre que es muy escéptico, prácticamente pesimista, desde que asumió a la frente del BCE. Pero claro, le está dando algún tipo de resultado positivo la inyección de euros que está colocando desde el inicio de este mes en el circuito económico. Mire el euro que toca todos los días prácticamente nuevos mínimos desde 2003. Y bueno, en ese contexto la baja del euro está justamente favoreciendo la devaluación de otras monedas duras como la libra esterlina, llegó nuevamente un mínimo desde mediados del 2010. El yen que no termina de recuperarse para volver a caer a mínimos de casi ocho años. El franco suizo hace lo propio. El dólar canadiense, el peso mexicano, el petróleo, todo está realmente muy débil. Estamos esperando las palabras de Yellen y viendo como este super dólar del que tanto se hablaba y que está tomando fuerza antes de lo previsto, se fortalece y toma cada día más forma de moneda prácticamente hegemónica a nivel mundial e invencible. Esto es para siempre, por supuesto que no. Son ciclos que después terminan. También veremos qué sucede a lo largo del año. Lo cierto es que, bueno, por ahora la moneda norteamericana aparece invulnerable y es muy difícil colocar posiciones en contra de la misma. En cualquier momento toma fuerza, toma un envión de 100, 150 puntos ante cualquier moneda derivado de cualquier informe macroeconómico. Y mire que los informes de todas maneras no favorecen tanto al dólar. Si la Fed toma nota de lo que viene pasando, las ventas minoristas caen, la inflación cae, la inflación minorista la vamos a conocer mucho más adelante, todavía faltan unos cuantos días. Pero, bueno, lo cierto es que los rumores mandan. En este momento habrá que ver si las noticias también cumplen con los rumores. Dicen que hay que comprar con los rumores y vender con las noticias. Bueno, habrá que ver si el dólar logra sostenerse en el tiempo. El miércoles, insisto, es el día clave de la semana, pero todavía faltan 48 horas. Para hoy, un panorama tranquilo, sin datos importantes, con la presentación de Draghi, puede influir probablemente en el euro, pero no en las demás monedas. Y con una jornada americana, prácticamente sin movimientos, un día de reacomodamiento de los mercados el día lunes y mucho más en una semana como esta. Para Trader College, Adriana Cuargo. Trader College, Adriana Cuargo.